hola 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 a todos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal mucho gusto para las personas que no me conocen mi nombre es angélica segura más conocida como angie tips y en el vídeo de hoy quiero mostrarles cómo fue mi viaje a san francisco hace aproximadamente tres meses un viaje de aceleración en emprendimiento e innovación lo hicimos en silicon valley en san francisco california estuve allá por una semana y fue una semana que cambió mi vida por eso es que si tú eres emprendedor o estás buscando serlo tienes que ver este vídeo aquí te voy a compartir además de mi experiencia mis aprendizajes todo lo que viví la gente que conocí lo que aprendí porque si nos cambia la vida entonces empecemos el viaje lo hice el 19 de mayo hicimos escala en méxico después salimos a san francisco como hacia las 9 o 10 llegamos a san francisco al mediodía como eran como las 12 a 1 de la tarde cuando llegamos a san francisco bueno ya estamos acá no fue un viaje fácil pero vale la pena no estoy tan cansada como debería son 10 horas de vuelo desde bogotá a méxico y ahora acá en san francisco y bueno caminando por aquí conociendo nos hospedamos en un hospital que queda en el downtown de san francisco nunca había tenido la oportunidad de quedarme en un hostal bueno y me gustaría un poquito mostrarles el hotel en el que me quede estos días este es el cuarto miren súper sencillito el lavamanos y este es el baño nosotros llegamos un domingo y al lunes empezamos a hacer absolutamente todo lo que teníamos que hacer pues dentro de nuestra inmersión y la aceleración entonces pues aprovechamos para descansar el lunes por la mañana fuimos a un co-working y nos reunimos allá con juan felipe campos juan felipe campos es un CEO de una aceleradora que se llama manos acelerator manos acelerator es la aceleradora de google para latinos entonces aquí empiezan muchos interrogantes lo primero es que es un acelerador yo no lo sabía las aceleradoras son hagan de cuenta ustedes son como intermediarios entre los emprendedores y los inversionistas que hacen ellos conectar gente si hacen conexiones con aproximadamente 250 mentores más 250 mentores les estoy hablando de empresas como tesla twitter youtube intel oracle empresas de tecnología así como las startups o los emprendimientos buscan oportunidades de inversión hay inversionistas que buscan startups también o sea es un tema de un lado y otro y manos acelerador que está aquí es quien conecta eso yo como emprendedora puedo llegar a manos acelerador y decirle mire tengo este emprendimiento muestro mi emprendimiento todo lo que he trabajado y posiblemente haya un inversionista que me esté buscando o que necesite lo que yo hago como también puede haber un inversionista o una empresa específica que necesite no sé cualquier solución para cualquier situación que la empresa presente pues una empresa de textil pues una empresa de manufactura una empresa de químicos de cosméticos esa empresa busca un emprendimiento para solucionar algún tema productivo alguna cosa y pum hay una startup que lo hace entonces manos acelerador que está aquí en la mitad es quien se encarga de conectar gente de un lado y otro de todas maneras yo los quiero invitar a que ingresen a la página de ellos se las voy a dejar aquí nos contaba Juan Felipe que han acelerado más de 65 startups colombianas Colombia está denominado como uno de los países donde más emprendimientos tenemos o sea aquí tenemos muchísimo talento bueno y como les contaba después de la reunión que tuvimos con Juan Felipe donde nos contó tantas cosas nos fuimos a un tour súper inspirador por Silicon Valley allá fuimos a Facebook fuimos a Google fuimos a Apple paraíso wow vista paranámica de Apple Park es un gran complejo la experiencia aquí es súper miren con un gesto podemos explorar las oficinas esta vista es por la mañana también podemos explorar Apple Park en el día tardecita o por la noche en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajan las personas en estas compañías que realmente empezaron tan pequeñas y hoy es impresionante pues como todo lo que logran y lo que han logrado cambiar el mundo porque en realidad esas empresas son las que han logrado cambiar el mundo después fuimos a una startup que se llama Just es de alimentos y es una cosa loca de verdad ellos nos mostraron cómo hacen huevos con semillas de frijol lo pasan como por un proceso y lo convierten en lo que de verdad es huevo lo probamos estuvimos con el chef, el chef nos estuvo contando varias cosas también hacen salsas, mayonesa y nos mostraron cómo están haciendo proteína animal en los laboratorios o sea entonces es ver cómo ahora los alimentos nacen de un laboratorio porque a eso es Just los invito a que ingresen a la página de ellos para que conozcan un poco más después y una de las últimas cosas que hicimos nos fuimos para Palo Alto fuimos a Stanford, fuimos a la universidad hicimos un recorrido por la universidad la conocimos por la tarde fuimos a una casa donde viven puedo ir 8, 9, hasta 10 personas todos emprendedores o sea allá el emprendimiento se vive se siente o sea todo es emprendimiento todo es en función de eso bueno tiene su espacio de trabajo y es básicamente eso la casa arriba luego están las habitaciones obviamente es como ir rentar un cuarto ¿sí? pero pues es muy chévere porque la gente genera conexiones conexiones porque todo lo dicho San Francisco, Palo Alto, todo eso se mueve con el ánimo de hacer muchas conexiones entre personas y eso es lo que vale o sea eso es lo más valioso que puedes hacer y en el garaje vendimos la idea de negocio simulamos que la vendíamos a dos inversionistas de hecho era un mexicano y un argentino o sea como es simular vendas idea de negocio en 3 minutos a dos inversionistas en un garaje la verdad uno si piensa ya demasiadas cosas uno dice quiero que el mundo me quede chiquito ya es demasiado inspirador crean cosas muy muy bacanas si ustedes son emprendedores o están pensando en serlo ustedes tienen que ir allá porque allá tienen que aprender saber cómo se mueve ustedes pueden empezar su idea de negocio aquí pero ustedes pueden ir allá a conectar con gente busquen conferencias bueno eso era lo que quería compartir con ustedes de verdad el mundo cambió la forma como hacemos negocios cambió la forma en que contactamos gente cambió todo cambió ya o sea no va a cambiar no, ya cambió y eso es algo que tenemos que tener súper claro y si nosotros no cambiamos seguramente no vamos a poder evolucionar entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta lo segundo es la importancia de actualizarse constantemente todo esto va a millón va muy rápido y tenemos que estar constantemente actualizándonos leer mucho cuáles son las tendencias dependiendo del negocio en el que nos encontremos o en el que nos queramos desarrollar o en el que queramos innovar es súper importante eso también entonces estar actualizados y por último piensen y que tengan en cuenta que los límites definitivamente están en la mente de cada uno de ustedes arriesguense es la mejor forma de saber primero de conocerse a ustedes mismos y segundo de saber hasta donde son capaces de llegar les mando muchísimos besos muchísimas gracias por llegar hasta aquí por acompañarme por escucharme espero que les haya gustado un montón la verdad yo en ese viaje la pasé para mí fue lo máximo lo máximo o sea de las mejores cosas que yo pude hacer en la vida fue eso yo les quiero decir que para mí no fue fácil al principio tuve muchas circunstancias para hacerlo dije no yo no voy a poder ir no voy a poder ir pero lo logré me siento demasiado feliz me siento más orgullosa de mí porque me di cuenta que soy capaz de hacer hoy me siento otra persona la verdad en esa semana yo cambié mi perspectiva completamente y parte de la inspiración es esto que hoy tengo que es mi canal mi invitación es a que no paren que sigan a que no dejen de soñar como siempre se los he dicho y a que se gocen su vida a que vivan la vida que quieren vivir a la que se merecen espero que les hayan gustado muchísimo que les haya aportado algo por favor déjenme en sus comentarios ahí abajo suscríbanse a mi canal en el botón rojo ahí abajo activen las notificaciones en la campanita que aparece ahí al lado para que cada vez que yo suba un video ustedes lo vayan a ver así de una vez les mando muchos 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 besos de amor muchas gracias gracias por llegar hasta aquí por verme por escucharme nos vemos hasta una próxima oportunidad chao chau